Que surge de una agencia, el Ministerio de Planeamiento de Industria, por un diagnóstico que hicimos en La Rioja, donde se detectó que la industria del software es una industria que podemos desarrollar en la provincia, principalmente porque tenemos los recursos humanos y lo que sí tenemos que hacer es la articulación con las empresas. Y en una primera etapa lo que estamos haciendo es el relevamiento de los recursos humanos existentes en nuestra provincia. Les cuento que ya tenemos más de 170 currículum presentados, de los cuales más de 130 son profesionales, técnicos y programadores y estudiantes de las carreras de sistemas, lo cual significa que tenemos un recurso humano muy importante que hoy por hoy las empresas los están necesitando. Nosotros muy contentos de recibir este evento, este proyecto es muy importante para La Rioja. Creemos que la informática y la computación, el desarrollo del software puede ser una herramienta muy productiva para nuestra provincia. Por eso desde la universidad decidimos apoyar este proyecto desde el principio. La universidad para nosotros es actor fundamental de este cambio, ya que produce constantemente chicos y chicas que están capacitados en las carreras tecnológicas. A su vez tenemos el curso 111.000, los programas de letras curriculares que van perfeccionando el conocimiento para que ellos puedan incorporarse en la economía digital. Esto forma parte de un proyecto que estamos financiando a través del CFI, tal vez uno de los proyectos más importantes y más de avanzada que reconocemos en nuestra sociedad. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria del software está en auge y nosotros para verdaderamente acompañar, acompasar todos estos procesos de desarrollo sostenible, sustentable, en los cuales está inmerso nuestra provincia, tenemos que acompañar estas tendencias que son tendencias globales. Mira, la expectativa principal es generar conciencia y, como decimos siempre desde la Cámara, evangelizar. Evangelizar que esta industria es una industria inclusiva, que es una industria que genera empleo todos los años, que en el 2018, a pesar de que toda la industria manufacturera ha perdido casi 100.000 puestos de trabajo, en la industria del software, muy por el contrario, generamos 5.500 puestos de trabajo directos y que es una industria que viene creciendo año a año por los últimos 14 años. Así que la expectativa principal es transmitir ese mensaje y, en segundo lugar, tratar de articular con la gente de la universidad y este nuevo proyecto que llevan adelante Eduardo y Soledad para tratar de convocar y generar espacios de trabajo en la industria del software en La Rioja, aprovechando los talentos que tienen.